Desde AWS nosotros siempre vemos el tema de entrenamiento y generación de talento desde una perspectiva de inclusión y diversidad. Que nuestra innovación es posible debido a nuestros equipos inclusivos. Pero además la nube se convierte en el aliado estratégico ideal para cerrar la brecha de género que tenemos en el mundo de tecnología. Y es por eso que decidimos crear este programa. Este programa se llama Peruanas a la nube y lo que tiene como fundamento, como objetivo es capacitar 20.000 mujeres peruanas en fundamentos de nube. Son más o menos 15 horas de cursos, la edad mínima que son 13 años. A través de la computación en la nube y la nube de AWS lo que podemos ver es un factor importante que son 44% de reducción en el tema de la emisión de lo que es carbono para promover el tema de la sostenibilidad. Nosotros como AWS tenemos la iniciativa de ser water positive. ¿Eso qué quiere decir? Reducir el tema del uso del agua en el enfriamiento de nuestros data centers. Uno de los objetivos globales que tenemos es entrenar 29 millones de personas a nivel mundial. A la fecha vamos entrenando 21 millones. En América Latina cerca de 2 millones y en Perú 50.000 personas ya están entrenadas formalmente en AWS. Tenemos una serie de proyectos y programas. Restart, Educate, Academy y recientemente lanzamos Skill Builder. Donde hay la posibilidad de tener acceso a más de 600 cursos en 15 idiomas dentro de los cuales está incluido el español. AWS nos ha ayudado bastante en nuestro proceso de transformación digital. Tanto en términos de crear nuevas plataformas, automatizar servicios, crear soluciones analíticas, etc. Pero digamos de todas maneras utilizar la nube ayuda y estas soluciones analíticas, etc. Ayuda en la reducción de procesos de repente que eran manuales. Genera ayuda al equipo comercial para incrementar la venta, etc. Claro, sí y no, con AWS de todas maneras es una relación de largo aliento. Porque digamos hay bastante oportunidad de seguir aprovechando tanto las nuevas tecnologías que van saliendo año a año en la nube, etc. Y porque vemos la oportunidad que en Belcorto ya seguimos, sigamos el proceso de transformación digital. ¡Gracias! ¡Gracias!